En este vídeo, para el servidor publicitario Revive, aprenderemos a subir un nuevo banner gráfico, a configurar sus opciones y a enlazar una zona para que aparezca en el sitio web de destino. Inicialmente, entraremos con un usuario que pueda gestionar campañas con su password. Vemos que existe un anunciante, vehículos Tesla. Si vamos a la izquierda al menú, pulsamos sobre campañas, vemos que existe una campaña. Vamos a ver qué banners, es decir, qué anuncios hay en esta campaña. Ninguno. Vamos a pulsar sobre el ítem, agregar nuevo banner, aquí. Y nos aparece la ficha. Tenemos varias opciones. Subir el banner al servidor, que sea un banner enlazado. Colocar elementos HTML para crear un banner especial o un banner de texto. En este caso es un banner que subimos al servidor web. Le daremos un nombre significativo. Seleccionaremos a continuación el archivo gráfico de banner. Es un banner que hemos preparado. Es ficticio. Y cuando se pulse sobre el banner, iremos a una determinada página web. En este caso, a la página del modelo 3 en Tesla Zaragoza. Y el objetivo sería en qué lugar aparece el destino del click. Es decir, si se carga la nueva página encima de la anterior en la misma ventana, o se abre una ventana nueva, etc. En este caso, la misma ventana. Ponemos un texto alternativo que reconoce en los navegadores y forma parte del estándar HTML. Y si el sitio web permite mostrar información bajo el banner, pues aparecerá también este texto, porque ponemos el mismo. Podemos también fijar unas palabras clave, por si hay criterios de búsqueda internos en el sitio web que permitan que aparezca el banner a partir de un criterio de búsqueda. Y ponderamos este banner respecto a los otros banners de la misma campaña. En este caso, pesarán igual. Después ponemos unos comentarios para nosotros. Son comentarios internos. Repasamos. Y guardamos. Vale. El banner ya ha subido. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, aparece aquí. Pero aún no aparecería ningún sitio web. Ahora tenemos que enlazarlo a una zona concreta del sitio web de destino. Vamos a zonas enlazadas, que es un elemento de menú. Y diremos que aparecerá en la portada inferior central, que es una zona del sitio web ficticio del diario de Zaragoza. A partir de unas reglas aparecerá este banner. Podríamos fijar unas reglas de entrega que sobreescribirían las reglas genéricas. Pero no. Podríamos incluir un poco más de código para hacer acciones suplementarias. Por ejemplo, después del click. Pero ya está. En esencia es sólo esto. Es muy fácil. Y ya está.